¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a una nueva reacción de Oshinoko. Episodio 5. Me dijeron que este capítulo estaba muy bueno. Dicen que ha sido el mejor de lo que lleva. ¿A poco? Dicen. Bueno, es que la verdad es que no... O sea, sí leí el manga y sé de lo que trata, pero no sé si van a adaptar esa parte que yo creo que quieren adaptar. Ojalá. Pues ahí veremos. Ahí veremos. Vamos a darle. ¿Ah, es ahí? No. Eso no es nada que ver, Jade. No, es la Kana. Akane, perdón. Kana es la pelis rojos. Ah. ¡Ay, Dios! Que grosero, grosero. Viene G. Bueno, técnicamente, él la salvó de la morición. ¿Sólo nos quedes, hijo? No lo veas. Ay, ¿por qué se abrió con Akane ahorita, entonces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pobrecito, está bien traumado mi Aqua. Aún recuerdo cuando ahí les puso Aqua y Rubí y todo el mundo nos dijimos, que nombre están mensos. Por problemas personales. Como hace pucheros. O sea, prácticamente. O sea, prácticamente. ¡Qué heavy! ¡Ay, los ojos! Te ayudaría. ¡Ah, caray! ¡A la miércoles! Ella es la indicada. Ella es la que te va a hacer así, amigo. Va a agarrar su pelito, la va a hacer así y va a hacer... Ella sí te hace el favorcito. ¡No! ¡Dios santo! No, es que está loca también. Sí, sí. Está algo zafada. ¿Puedo decir que su cosa de la zafada me prendió? ¿Eso está muy raro? Yo creo que a cualquiera le prendería a la loca. Sí, es que la loca me... Eso me prendió. Las locas... Las locas tienen algo especial. Por algo siempre tienen, este... A alguien. No, 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 no. ¡Ah, caray! Bueno, es que... Es que ellos son muy buenos en la actuación. Sí, son muy buenos. No, 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 no. Claro. ¡Pobrecito! ¿A poco? ¿No le dejan estar en ninguna parte? Debe de tener sus reglas. ¡No! ¡No! Es que él es nuevo. Como él es nuevo, tiene que forzarse. Su novia. ¿Qué tal se están haciendo cositas? No, todo el mundo hace lo que se imaginan. ¡No! Mal le llama ahora. No. ¡No! ¡Hala, miércoles! ¡Qué pics! Amigo. No es de ese estilo, es cierto. ¡Hala, recuerdos tristes de Vietnam! Claro. ¡Hala, la ruby también le afecta, huevón! ¡Hala, la máquina! Esa es otra loca, pero loca mal. ¡Hala, la máquina! ¡Hala, la máquina! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, qué bueno que lo hizo para... ¡Está tan cerca! Pero ella no quería No, no quería, luego luego se ve ¡Ay, qué bueno que lo hizo en miaso ¡Ah, qué bueno que lo hizo para miasto ¡Ah dér Ya que lo hizo para mi caso no estaba en su cuerpo Pero dejaba de darle al menos Light gusto ¡ originóMalo que lo hizo para mi sangre ¡Yкра no iba a poder adrollarte! ¡Ay! ¡Le pegó donde más le dolía! ¡No! ¡Él trataba de hacer algo bueno! ¡Chale! ¡Se pasa, weón! ¡Ojo! Es una modelo grubierde, o sea, como se diga. ¡No! ¡Nada que ver! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy, muy ingenua la Rubi no salió! Bueno, siempre había sido así. ¡Era obvio! ¡Puro peco! ¡Ay! ¡La noche creo que era muy perra! ¿Qué es eso? ¡Ahí! ¡Ahí! Se la aplicó Se ha humillado a sí misma Qué triste Ah, la miércoles No No Ahora se la va a agarrar así Pobrecita Me están acosando No Le dio un telew What the fuck No 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 Ay, Dios Santo Pero si ella fue la que empezó Siempre hace lo mismo, güey Es que le va de los celos Ahorita es mucho mejor No Sí, querías matarla Pero ahorita ya no No Ahora se siente culpable Porque fue por culpa de él que supo la información A la miércoles No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, perra! ¡Ah, bestia, güey! ¡Para los White Papers que se van a salir! ¡Ey, va a estar chido! ¡Tokio Blade! ¿Ya va a ser la premiación? ¿Cuál premiación? Digo, la... ¿Cuál premiación? ¡La obra! ¡La obra! ¡Se está saltando cuatro fases, tú! ¡Oh! 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 Yo siento que se van a enamorar estos dos. ¿Tú crees? No creo. Ajá, yo también pensé que ahora no eran amigos. ¡Oh! 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 Y compañía. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Así andan! Los tórtolos Deben ser hermosos Bueno, de hecho sí, bueno, ahí lo era Sí El papá, pues supongo que era rubio Exacto Prácticamente es como su padre adoptó O su tutor Sí O sea, pues lo crió en la actuación No, 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 porque también Él es el único adulto Y él sabe Ajá Que sabe lo que realmente Aqua está haciendo en la industria Ajá O sea, no busca un nombre Simplemente busca Venganza Venganza Y él sabe todo el contexto Entonces, ni Aqua Digo, perdón Ni Ruby Ni la madre postiza de Aqua Ni ninguno de sus amigos Sabe lo que él Ajá, así Al menos Me no me gustó no mames está bien loca la carne venganza no manches aqua no hagas eso ve a terapia y ya te maquillaron carnal aunque ya fue terapia ah si es cierto, si es cierto lo dijeron a su máquina no manches aquí lo van a dejar we, era obvio si vamos a ver la obra de tokyo plate para la siguiente semana que triste pobrecito aqua huevón y luego tiene que mentir para que todos diga nada pues si está bien o sea wey está bonito está muy bonito está muy bien animado como siempre ojalá no tuviéramos que verlo como piratón me gustaría verlo de forma legal se vería muchísimo mejor pero bueno los derechos de este anime están xd la neta ¿de quién los tiene? la misma compañía que la vez pasada pero pues como ya no está ni siquiera en latinoamérica high dive high dive es el problema chicos muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy ¿qué les pareció el capítulo? a mí me encantó estaba bueno la verdad es que me decía muy bueno sí estaba muy bueno nos vemos a la otra bye bye